Turistas nacionales y extranjeros que se dirigían a Tumbes para disfrutar del Año Nuevo pasaron el susto de sus vidas luego que este bus en el que viajaban terminara volcándose. Al menos 20 heridos dejó el violento accidente de este ómnibus interprovincial de la empresa Siva que había partido de Lima. El conductor del vehículo perdió el control de la unidad que terminó saliéndose de la vía y destruyendo estos paneles y letreros. Los heridos fueron llevados a los hospitales de Huacho y Barranca. Las autoridades se encuentran investigando este hecho que pudo cobrar decenas de víctimas. Mientras en Guaral, el despiste de esta camioneta provocó la muerte de una pareja de esposos. Félix Díaz Rivera y Silvia Pérez Aguedo estaban acompañados de su menor hija que se salvó de milagro. Pobladores que auxiliaron a la menor y a otras dos personas que resultaron heridas dieron aviso a las autoridades. El chofer del auto habría perdido el control del vehículo en una curva. Por otro lado, en Trujillo, una persona dejó de existir tras ser brutalmente atropellada por esta combi de transporte público. La esposa de Martín Aranda Villanueva no pudo evitar romper en llanto al enterarse de la trágica noticia. Testigos indicaron que el conductor del vehículo abandonó el cadáver del padre de familia en esta zona. Cuando las personas se percataron del hecho, el transportista huyó del lugar. Y en Arequipa, un motociclista perdió una pierna luego de chocar contra la parte trasera de un tráiler. Luis Obregón fue auxiliado y trasladado al Hospital Honorio Delgado, donde permanece en estado grave. Gracias por ver el video.